Muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por estar, por promocionar también esto que es tan importante para nosotros, para nuestro trabajo y también para las personas que necesitan una asistencia presencial, ¿sí? Nosotros, bueno, ya mandando nosotros la autorización, la habilitación para la ONG para que se empiece a trabajar en forma, no regular, sino en forma, ¿viste?, como una apertura, ¿viste?, para la asistencia de esas personas que necesitan la asistencia presencial, que me lo piden, me lo pedían. Son dos días que pedí en la semana y después el teléfono corporativo, el institucional, que está a las 24 horas, ¿sí? Nuestro horario son los días lunes, a partir de las 9 y media hasta las 11, que van a estar las profesionales, la psicóloga, la compañía antiterapéutica, los días lunes. Y un día que ya yo voy a estar anunciando, te lo voy a mandar para que se haga difusión, un día más en la semana donde van a estar de la parte legal, ¿sí? Y después tengo, se van agregando gente profesionales, por ejemplo, y también gente colaboradora, ¿sí? Por ahora la tenemos ahí porque las actividades no son normales, pero para nosotros esto nos ayuda demasiado porque es el pedido que hacían las mujeres y los hombres cuando llamaban en este tiempo, en el contexto de pandemia, llamaban al teléfono institucional. Bueno, en este tiempo de pandemia y que estuvo cerrada la ONG, pero sí estuvo activa a través de los teléfonos, ¿hubo mucha gente que necesitaba de esta contención que ustedes brindan acá? Sí, sí, muchísima. Nosotros ya en estadística, nosotros hasta el 31 de julio, nosotros teníamos más de 300 llamadas de emergencia, ¿sí? Y en este tiempo, y llegaríamos cerca de las 400, estaríamos de llamadas de emergencia, si no es un poco más. Todas son derivaciones también a la comisaría o de asistencia social, que eso nosotros lo derivábamos a desarrollo, ¿sí? Y después las denuncias, las denuncias que iban a las comisarías y también el acompañamiento de la ONG a través del teléfono, en las cuestiones de cómo yo la llamaba para ver qué medidas se le dio, si se hizo la denuncia, o cuando una mujer me llamaba y me decía que quería hacer una denuncia, yo llamaba inmediatamente a la comisaría para hacerle saber que tal persona estaba en camino para hacer una denuncia y cuando se iba ella, o cuando terminaba su denuncia, volvía a llamar para ver cuál fue el trato que tuvo a través de los oficiales que tomaron la denuncia para protegerla, para saber que nosotros estábamos acompañándola, para que no se sienta solo, porque realmente lo que nosotros vivimos, esto fue un cambio para todo, nuestra forma de trabajo y ella se sentía realmente protegida por la institución y, bueno, a través de mí, por el teléfono institucional, que bienvenido sea esa herramienta que nos brindó el municipio. Encarnación, en este tiempo de pandemia, ¿se ha notado que ha aumentado la violencia de género? ¿Tiene que ver la pandemia, el hecho de que hayamos estado en aspo? Muchas parejas quedaron conviviendo en un lugar. ¿Aumentó, hizo esto que haya más violencia? ¿Violencia de hombre a mujer, de mujer a hombre? Sí, sí, se notó mal, aunque muchos días se mantiene. No, nosotros notamos más por los llamados y por los... Ahí, por ejemplo, cuando me llamaban, yo preguntaba si bien nosotros teníamos un protocolo dentro de lo institucional, donde estaban los profesionales, en las contención, hay mucha gente. Por eso el pedido de la habilitación de apertura a la ONG, porque había mucho pedido de gente, de mujeres, que no querían tener esa asistencia virtual, ¿sí? Porque no es lo mismo tener una persona que está con este contexto que es de violencia intrafamiliar, estar en una videollamada cuando está el violento dentro de la casa, ¿sí? Cuando la mujer que sufre violencia ni siquiera te querés ver en un espejo, ¿sí? Te imaginás en una videollamada con una psicóloga, ¿sí? Entonces nosotros tomamos todo lo que a nosotros nos contaban las mujeres para que nosotros también vamos aprendiendo de lo que se siente, ¿no? Al tener este cambio de paradigma, digamos, y de trabajo que nosotros estamos implementando. Por eso la urgencia que era que apertura de la ONG. Pero también había casos, por ejemplo, que llamaban y me decían que no querían hablar, ya que solo iban a hablar por mensaje. O, por ejemplo, hubo casos que me decían, voy al jardín y te llamo. O cuando me entre a bañar, te llamo, ¿viste? Es difícil, era difícil para nosotros no invadir esa privacidad y también el miedo que generaba tener al violento dentro de la casa. ¿Repetimos entonces el día que van a estar atendiendo aquí profesionales? El día lunes, a partir de las 9 y media, 11, van a estar los profesionales y después vamos agregando un día más en la semana que seguramente va a estar la parte legal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!